Entonces, vamos a iniciar en el día de hoy a hablar sobre algunos trastornos del neurodesarrollo desde un componente más funcional, no tanto desde sociología, sino más desde las clasificaciones diagnósticas que se han venido dando en los manuales como el DSM y el CIE, el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, en su quinta versión, la que vamos a usar, y el CIE-11, que es de acuerdo con la clasificación de las enfermedades mentales para la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que para poder entender muy bien y seguir con mayor detalle esta presentación, es importante que retomen algunos conceptos que se han visto en otros momentos sobre neurodesarrollo, sobre trastornos o alteraciones del neurodesarrollo, en especial sobre los componentes etiológicos, sobre malformaciones, embriogénesis, etcétera, y sobre genética y epigenética, pues, para que esto sea mucho más claro. Bueno, entonces, el primer trastorno del neurodesarrollo que vamos a abordar es la discapacidad intelectual, lo que por mucho tiempo se conoció como retraso mental, cosas así por el estilo, en la actualidad se conoce como discapacidad intelectual, y las personas que son diagnosticadas con esta etiqueta, pues, deben ser nominadas como personas con un diagnóstico de discapacidad intelectual o personas en discapacidad intelectual, ¿sí? No como retrasados ni nada por el estilo, porque es despectivo y genera estereotipos y demás. Entonces, comencemos rápidamente, ya que el tiempo de hoy es corto, entonces, hablando sobre cuáles son los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual. De acuerdo al DCM-5, lo que deben cumplir son tres criterios claros. Primero, tienen que haber deficiencias intelectuales, y estas deficiencias intelectuales, quiere decir, tienen que haber problemas en el funcionamiento cognitivo, en los procesos psicológicos básicos y superiores, ¿sí? En los procesos tienen que haber comparados con su edad, ¿no? Esto es de acuerdo con el rango de edad de la persona. Entonces, para la edad que tiene la persona, y lo esperado en el nivel educativo para una persona de este rango de edad en su cultura, esta persona, pues, tiene deficiencias perceptuales, en lingüísticas, de memoria a corto plazo, a largo plazo, en la lectoescritura, etcétera, que le dificultan la solución de problemas, y en últimas responder o rendir o adaptarse a su medio ambiente, ¿no? Entonces, estas deficiencias en sus funciones intelectuales, cognitivas, psicológicas, deben ser medidas a través de una prueba estandarizada, normalizada, baremada, y para la población y la edad del sujeto, para la cultura del sujeto, ¿sí? Estas son las más famosas pruebas de inteligencia, ¿sí? Y tenemos una gran cantidad de pruebas de inteligencia. Tenemos las más famosas, son las pruebas tipo Wechsler, como el Weiss, Wisk, Wipsip, que, pues, tienen una larga tradición, no son las únicas, hay otras como la Binet, la Stanford Binet, el Kaufman, ¿sí? Y otras así similares. Cada una de estas, de este conjunto, de esta familia de pruebas de inteligencia, tiene unas características, ¿sí? En términos de la filosofía, de la validez, del constructo de inteligencia, y las funciones que mide de sus creadores, ¿no? Además, esas pruebas han ido cambiando muchísimo, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, en el Y2, que era el primero que yo aplicaba ya hace como 20 años, al Y4, que está actualmente, pues, hay marcadas diferencias en términos de las preguntas, los reactivos, las tareas, el tipo de, los tiempos, lo que se espera, las mediciones, y las escalas que está construida, ¿no? Entonces, bueno, no voy a profundizar más acá en las pruebas de inteligencia. Creo que en el canal hay algunos videos sobre medición neuropsicológica en el que se explican las pruebas de inteligencia, ¿sí? Bien. Entonces, deben haber una reducción significativa, cuantitativa, en la medición de las habilidades intelectuales. Es el criterio A, ¿no? Bueno, el criterio B. O sea, y recuerden siempre, este criterio A es muy importante cuando lo chequen, que la prueba esté ajustada al nivel, a la edad y a la cultura de la persona, ¿no? Si no hay un ajuste o si la, 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 la variación estadística con la que estás comparando no es de la población objetivo, ahí debe siempre hacerse un análisis cualitativo, y un análisis clínico un poco más fino, ¿no? Como pasa acá en Colombia, que las pruebas de Wechsler no están adaptadas ni estandarizadas para la población colombiana. O sea, nos miden con la medida de los chilenos, de los mexicanos, de los españoles. Bueno, deficiencias, entonces, el siguiente criterio es que definitivamente haya problemas, hayan problemas de adaptación en dos o más ambientes, o sea, en la casa y en el colegio, en la casa, en la cafetería, o en la casa, en la calle, donde los tíos, etcétera, hayan deficiencias adaptativas en términos de cumplir las expectativas socioculturales que se esperan para su edad. Hacer, cumplir una orden, comprar alimentos, hacer un mandado, o sea, que los demás niños de su edad sí lo hacen y es, en este caso, o las personas de su edad lo hacen, esta persona no es capaz de hacerlo, ¿no? Mantener una conversación fluida, resolver un problema, ¿sí? Cuando en dos o más escenarios se presentan estas deficiencias, ya también hay otro criterio que se satisface, ¿no? Y el último criterio es que las deficiencias intelectuales y adaptativas, es decir, el criterio A y el criterio B, deben haber aparecido como producto del desarrollo, o sea, deben tener un antecedente del desarrollo. Tú observas y definitivamente hay una historia de desadaptación y de funcionamiento por debajo de lo esperado, por fuera de lo esperado, para su cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es de aparición súbita, pues no podríamos hablar de una discapacidad intelectual, tal vez fue otro evento, no sé, un trauma cronencefálico, un accidente cerebrovascular, algo agudo que generó el daño, ¿no? Pero si es algo que viene desde la historia de desarrollo, pues es un problema del desarrollo intelectual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, con respecto a los tres criterios para diagnosticar una discapacidad intelectual? Profe, una discapacidad intelectual, por ejemplo, ellos tienen un bebé, un bebé puede tener un nacimiento normal y unos signos normales, una reacción normales a las pruebas que les hacen cuando nacen, creo que es el test de APGAD, algo así, la prueba que le hacen. Y eso, o sea, que sea positivo en ese caso, es que en nuestro caso, en el tema del caso de la niña que estamos haciendo para epilepsia, tuvo un nacimiento normal y unos signos normales y se empezaron a reflejar cosas, pero a partir de los ocho meses. Entonces, el hecho de que tengan de pronto un desarrollo normal, una maduración, digamos que normal dentro del vientre también, un nacimiento normal y unos signos normales al momento del nacimiento, ¿no descarta que se presente una discapacidad cognitiva, una discapacidad intelectual más adelante? No, no necesariamente porque puede, ahí pueden haber trastornos que comienzan a detener o a deteriorar el desarrollo, ¿sí? Entonces, puede ser que durante el primer año muchos de los indicadores de desarrollo estaban dentro de los rangos normales, ¿sí? Y más adelante comienzan a ocultar a ocurrir algunos problemas del desarrollo que le evitan ir progresando, que desvían, ¿no? Esto no es una progresión, esto es tomar un camino, sí, tomar diferentes caminos, entonces hace que tome un camino diferente y lo cual ya no va a satisfacer las demandas ambientales y hace que las pruebas de coeficiente intelectual comience a puntuar por debajo de lo esperado, ¿sí? Por eso es muy difícil durante los, antes del cuarto año de vida diagnosticar una discapacidad intelectual, ¿no? Y es poco prudente hacerlo, ¿sí? Se habla de otro tipo de problemas del desarrollo, pero no, como no se debería dar todavía la etiqueta de discapacidad intelectual, además que va a ser sumamente difícil clasificarla, ¿sí? Entonces, esa etiqueta por lo general se da en niños mayores de cinco, seis años, cuando ya están llegando a las exigencias escolares. Dale, Freddy. Gracias, profe. Bien, entonces, vemos que la discapacidad intelectual, entonces, en el DSM-5 se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como todos los que vamos a ver, son trastornos del neurodesarrollo, los que vamos a ver en el día de hoy. y tiene básicamente tres tipos, cuatro tipos de clasificaciones o de grados, se puede graduar, siempre hay que graduarla, en un grado leve, moderado, grave o profundo, ¿sí? Además, hay unas clasificaciones, por ejemplo, si no es posible, se puede también diagnosticar retraso global del desarrollo si va acompañado de otros componentes bien marcados de desarrollo motor, desarrollo corporal, desarrollo, bueno, varios tipos de componentes del desarrollo, entonces, se puede dar el diagnóstico de retraso, o sea, discapacidad intelectual con retraso global del desarrollo, ¿sí? o una discapacidad, o si no logran cumplir algunos de estos criterios de tipo no especificado, ¿sí? Que sería un poco, en el caso de los más tempranos, ¿sí? Como los que está hablando, Freddy. Bien, entonces, en la mayoría de las personas el diagnóstico como tal de discapacidad intelectual, entonces, debe y está antecedido por la aplicación de una prueba inteligente de coeficiente intelectual, ¿sí? Ya les mencioné, existen varias pruebas de coeficiente intelectual. Todas estas pruebas de coeficiente intelectual hay una convención y es que el puntaje medio tiene que ser 100 puntos, ¿sí? Y tienen desviaciones estándar de 15 puntos, esto es en todas las pruebas, todas las pruebas están construidas con esa estructura, 100 puntos de media y desviaciones estándar de 15 puntos, ¿sí? Entonces, esto da que entre 85 y 115 se considere que es un coeficiente intelectual dentro de los rangos normales. ¿Qué es lo que se está midiendo ahí en esas pruebas? Pues que la persona sea capaz de resolver tareas en las que tiene que usar sus procesos cognitivos y las tareas se gradúan de acuerdo a la edad y a lo que se espera en su cultura, ¿no? Entonces, hacer, contar, repetir números hacia adelante, repetir números hacia atrás, ahí se adelantan pues habilidades de memoria de corto plazo, de trabajo, dar significado de palabras, que es para ti, no sé, una iglesia, ¿sí? hacer cuentas, emparejar figuras con números, velocidad de pensamiento, resolver problemas de la historia de su país o de su comunidad, ensamblar rompecabezas, rotar cubos, bueno, pensamiento perceptual, pensamiento espacial, todo ese tipo de cosas las evalúan en estas pruebas y se sacan unos puntajes, ¿sí? unas ponderaciones de acuerdo a lo que su población, o sea, la mayoría de personas de su cultura hacen y eso se lleva a un punto de 100,5 y desviaciones estándar de 15, ¿sí? Entonces, una desviación estándar hacia arriba, una desviación estándar hacia, digo, hacia arriba y hacia abajo me da el punto entre comillas normal, ¿sí? Es normal estadísticamente, ¿sí? Hay que tener eso muy claro, acá la norma es estadística, no es una norma cultural, ¿sí? Y lo que esté por encima o por debajo o por encima de la norma estadística, pues, será considerado como algo excepcional, ¿no? O sea, como algo más raro, o sea, acá lo que me está hablando es esto es más común y esto es más raro, ¿no? Y muchas personas pues también lo toman en ámbitos clínicos como una norma cultural, ¿no? Como un trastorno, ¿sí? Está por encima por debajo de la media estadística. Bien, entonces, si tenemos coeficientes intelectuales por encima de una o dos desviaciones estándar, se considera un coeficiente intelectual alto. actualmente ya no se habla de niños súper dotados, ya no se habla de excepcionales, simplemente personas que les fue bien en la prueba, ¿no? Como el que le va bien en el ICFES, como el que le va bien en otras pruebas. No el mejor ni peor ni que otras personas. Antes había mucho morbo sobre las pruebas de CI, ¿no? Y era un problema ético darle el puntaje de CI a las personas porque comenzaban a clasificarse y a compararse y como había tanta valoración hacia lo intelectual, entonces se pensaba que las personas con más alto CI como que eran súper humanos o más que otras personas y no, simplemente les fue bien respondiendo esas tareas, ¿no? Y esas tareas tienen un sesgo pues también cultural, ¿no? Entonces son muy buenas en tareas de memoria de trabajo, recordando conceptos, ¿sí? Controlan bien sus emociones, hay aspectos socioemocionales que muchas veces no se controlan o los neuropsicólogos o los psicólogos no tienen cuidado cuando las aplican, ¿no? Entonces personas muy ansiosas puede ser que puntúen menos. O las habilidades sociales del psicólogo, bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces simplemente el puntaje alto no me indica que es súper dotado ni mayor, ni mejor, ni nada, ni que va a ser más exitoso en la vida, nada de eso. Simplemente que le fue bien en la prueba. Bien, o sea, responde muchas preguntas buenas. Y tenemos unos puntajes dentro del 70-85, se considera un puntaje límite, limítrofe, ¿sí? Y esto muchas veces, pues, teóricamente hay un conflicto grande porque para algunos es una discapacidad, o sea, ya es como el inicio de una discapacidad intelectual, no es el inicio de una discapacidad intelectual. Lo que pasa, cuando caen en este rango, entonces hay que ver qué es lo que está pasando con la persona. Hay que llegar, o sea, este rango lo que me invita es hacer un análisis mucho más profundo en qué tareas son las que falló y por qué falló en esas tareas para tratar de hacer unos ajustes mucho más precisos. Y por último, tenemos unos coeficientes por debajo de 70 que me sugieren una discapacidad intelectual, ¿sí? Por lo general, entre 55 a 70 se considera discapacidad intelectual leve, ¿sí? pero la recomendación de la APA es que no se use el CI para clasificar el tipo de discapacidad, sino se use la adaptación, la observación clínica, las entrevistas, el hablar con los profesores, ir a verlo en el aula, ir a verlo en el colegio, en la casa, y ver el nivel de adaptación para diagnosticarlo. ¿Por qué? Entre más bajemos en el puntaje CI, ¿qué quiere decir un puntaje CI bajo? Que la persona no logra hacer las tareas y si no lo logra hacer, pues pueden haber muchas cosas. Por ejemplo, si hay serios problemas lingüísticos, va a tener 6 muy bajos, pero puede ser que en su vida cotidiana se adapte muy bien, entonces puedes clasificarlo mal, ¿sí? Entonces puede ser que el CI le dio 40, pero la persona es muy hábil a pesar de que no tenga tan buenas habilidades verbales, ¿sí? Puede tener una disfasia, pero se comporta muy bien en su medio ambiente. Entonces, pues podría llegar a tener hasta una discapacidad intelectual leve y no, o no tenerla y simplemente la prueba de CI no es válida para la clasificación, Entonces la prueba de CI de coeficiencia intelectual es un indicador, ¿sí? Es algo que me da información, pero no es la prueba que me clasifica o me diagnostica la dificultad intelectual, ¿cierto? Yo lo clasifico y lo diagnostico y lo graduo con base en la observación clínica y las entrevistas. Ahora, porque etiológicamente, pues, una gran mayor, una gran parte de las discapacidades intelectuales provienen de síndromes, ¿sí? y ya hemos visto esto en otros videos, como algunos de estos síndromes, pues, alterar lo que hacen los genes, la síntesis de proteínas y los procesos del neurodesarrollo y los mecanismos del neurodesarrollo, pues, conllevan a que cojamos o que se tomen caminos diferentes que son poco adaptativos. Bueno, vemos que en el mundo las estadísticas, entonces, ahora vamos a ver al menos dos síndromes típicos, los más comunes, que es el déficit, el síndrome de Down y el síndrome de X frágil, ¿no? El síndrome de Down está acá, la trisomía 21 y el X frágil no lo veo acá, no es genético, es cromosómico. Bueno, entonces, a nivel biológico, neurobiológico, hay una gran cantidad de factores que pueden conllevar a discapacidad intelectual, pero recordemos lo que hemos visto y es que hay también una gran cantidad de factores congénitos, es decir, durante el desarrollo prenatal, exposición a teratógenos, ambientes nocivos, maltrato, violencia, trauma cronencefálico, etcétera. Bueno, con respecto a la proporción de niños que suelen ser diagnosticados con discapacidad intelectual, vemos que si tomamos los, vemos que la mayor proporción son diagnosticados dentro de los trastornos del neurodesarrollo con TDAH, ¿no? Y algo que vamos a ver más adelante es que el TDAH, el trastorno de atención hiperactónea hiperactividad su diagnóstico ha tendido a aumentar con los años, ¿no? O sea, en los últimos 20, 30 años cada vez se diagnostica con mayor frecuencia TDAH. Más adelante hacemos esa discusión ¿por qué? Lo mismo el trastorno del espectro autista cada vez se está diagnosticando más, incluso la última actualización del DSM-5 conllevó también a que se comience a diagnosticar más y eso es porque se relajaron muchos criterios y eso tiene unos fines pues también comerciales y unos fines sociales, entonces después los discutimos y la discapacidad intelectual, pues no sé, incluso hay varios trabajos que muestran que el diagnóstico ha venido cayendo un poco, pues también tiene que ver con la mejor prevención y salud durante la gestación, ¿sí? En países, o sea, ha disminuido en países desarrollados, ha aumentado en países no desarrollados en vía de desarrollo, ¿sí? O sea, entre mayor inversión haya en salud materna y durante, y en la primera infancia, pues, esta proporción de niños con discapacidad intelectual va a ser mucho menor, ¿sí? Bien, la estadística nos dice que está entre el 1 al 3%, ¿sí? puede llegar, que siempre es alta, de niños con discapacidad intelectual en diferentes grados, el 90% de las personas son diagnosticadas con discapacidad de leve a moderada, ¿sí? Muchas personas ni siquiera son diagnosticadas y, se los juro, yo como profesor he visto personas que yo, uy, esta persona clasifica para una discapacidad intelectual leve y ya avanza este semestre de su carrera. Me dicen, bueno, pero, hay, 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 pues, hay otras dinámicas hay. Vemos que, como todos los trastornos del neurodesarrollo, hay una, hay una mayor prevalencia en hombres, en este caso es claramente mayor, casi que de 6 a 1, o sea, en algunos estudios, en otros de 4 a 1, casi todos los trastornos del neurodesarrollo están en prevalencia de 4 a 1, ¿sí? De trastorno de espectro autista, de trastorno de fidea de atención, de trastorno de aprendizaje, casi todos están en una proporción de 4 a 1, está un poquito mayor, ¿sí? Principalmente por el X frágil, está un poco mayor en hombres. Y eso, pues, de una vez se los aclaro porque, porque son más prevalentes los trastornos del neurodesarrollo en niños que en niñas. Primero, los niños somos mucho más sensibles, no, mentiras. La primera razón es cromosómica, ¿no? Y es que el cromosoma X es un cromosoma que contiene una gran cantidad de genes que participan en el neurodesarrollo, o sea, genes que controlan la neurogenesis, la sinaptogenesis, la migración, ¿sí? y la comunicación entre glías y neuronas, ¿sí? Que controlan cascadas de canales de calcio, o sea, mecanismos de comunicación y de funcionamiento y neurodesarrollo cerebral y neuronal y celular. Bueno, las mujeres al tener dos cromosomas X, si llegan a tener un cromosoma X que viene con una mutación, con una delesión, que le falta una partecita, que tiene una partecita más agregada, ¿sí? O que está traslocado, o sea, que está en una partecita, está en otro lugar, el otro cromosoma X le brinda protección, ¿sí? Puede reemplazar o atenuar un poco lo que está mal en el cromosoma afectado. En cambio, en los hombres, al tener solamente un cromosoma X, el cromosoma Y, pues, no va a suplir, no va a atenuar la deficiencia del cromosoma X. Entonces, ahí ya hay un sesgo enorme hacia mayor prevalencia en hombres en trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Por eso, muchas mujeres pueden ser portadoras de cromosomas X defectuoso y se los transmiten a sus hijos y el papá y el papá se le queda lleno. Además, lo otro es que durante ya el desarrollo embriológico, ¿sí? Yo les dije ayer, durante el último trimestre se activan los genes hipotalámicos que conllevan a la activación de las glándulas, de las gónadas para que se produzcan hormonas sexuales dentro del útero de la mamada, en la pancita, ¿no? O sea, en el último trimestre y eso es importante pues para acabar de formar el cuerpo y demás. Las posiciones, las mujeres van a producir estrógenos y esa producción de estrógenos, ¿sí? va a brindar cierta neuroprotección al cerebro creciente de las mujeres, ¿sí? Y eso pues también es su forma cierta resiliencia en el neurodesarrollo. Entonces, las mujeres en general en los primeros años de vida suelen ser más resilientes a los efectos del desarrollo cerebral y cognitivo e intelectual, ¿sí? Que los niños suelen ver más afectados por situaciones traumáticas, estresantes y demás. Entonces, por lo general siempre se ve, ¿no? También hay una mayor prevalencia de nacidos vivos en mujeres que en niños, etcétera. Bien, dentro de los factores etiológicos o factores causantes de la discapacidad intelectual, pues vemos que en muchos casos no se va a encontrar, en la mayoría de los casos no se va a encontrar la causa y muchas veces pues ni siquiera es útil encontrar la causa. Luego, tenemos también pues una gran cantidad de causas biológicas y genéticas, entonces como el síndrome X frágil, donde una parte de un cromosoma está casi como rota por una cantidad de duplicaciones de unos genes. Vemos que hay aberraciones cromosómicas, un cromosoma que tiene un pedazo de más o de menos. Hay defectos en la... otros defectos genéticos en la copia de los genes, o mutaciones de nuevos a mutaciones nuevas. ¿De dónde surge todo esto, muchachos? Pues lo veremos más adelante, ¿no? El cromosoma X frágil básicamente eso es familiar. Entonces, hay familias en las cuales el cromosoma X comienza en cada generación a sumar y a sumar y a sumar un pedacito más. Un gen comienza a tener duplicaciones en los gametos, ¿no? Básicamente en los óvulos y en los... los estomazos solo tienen lleno. Entonces, en los óvulos comienza cada vez a sumarse, a sumarse, a sumarse hasta que llega un momento en el que se suman tantos pedacitos de ese cromosoma X que se rompe. ¿Sí? Y estas aberraciones cromosómicas también se da en la duplicación de los cromosomas, ¿no? Entonces, básicamente durante la mediosis, ¿sí? Entonces, cuando se dividen las células para formar los gametos de mamá y de papá, puede ser que una de esas células, cuando tienen que copiarse los cromosomas, un cromosoma se copió con un pedazo mucho más largo, ¿no? Y si eso ganaste la lotería mala, de que ese va a ser el óvulo o el espermatozoide con el que vas a formar tu hijo, pues van a ser con un trastorno cromosomal, ¿sí? De una traslocación o de una inserción o de una lesión, ¿sí? Puede ser que un pedazo traslocaciones de un cromosoma se pegue al otro, ¿sí? Lo mismo, en la mediosis. También hay defectos en la copia, como les acabo de decir, de lesiones y demás, y las mutaciones de nuevo también pueden suceder en los padres que entonces, o en los hijos, incluso pueden dar mutaciones de nuevo cuando, muy tempranamente, cuando se está creando el cigoto, ¿sí? De nuevo quiere decir nuevas, ¿sí? Entonces, un conjunto de genes tiene o un pedacito más o unas letras se cambiaron por una T o algo así y eso genera, pues, problemas. Luego tenemos las causas ambientales o no genéticas, entonces tenemos enfermedades, infecciones, ya todos lo hemos visto, teratógenos, inflamación, malformaciones, condiciones congénitas, estrés, maltrato, violencia, etcétera, ¿sí? Algunas de las causas también son la edad materna, ¿no? Se sabe que madres muy jóvenes por debajo de los 16 años o más joven tienen más riesgo de producir hijos con trastornos de discapacidad intelectual y esto lo se ve muchísimo, ¿no? Y es el drama de muchas familias que tras de que la China se embarazó muy joven porque fue abusada, no tenía oportunidades, no le enseñaron a cuidarse, por mil cosas, ahora tiene que vivir toda su vida con un niño dependiente de ella, ¿no? Y lo otro es madres con mucha edad, ¿sí? Porque entre mayor edad o menor edad lo que vemos es que hay defectos de copia de los genes y de los cromosomas que van a llevar a trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Bien, la causa del, entonces, vemos que, bueno, el 80% son, tiene que ver 75%, 80% no podemos identificar, ah, bueno, acá, ven esto, de acuerdo a las categorías, ¿sí? En el leve, la mayoría de las veces no se sabe qué fue lo que condujo al trastorno del neurodesarrollo, muchos padres pues angustian, pero ¿por qué? Y quieren saber por qué para ver si ellos tuvieron responsabilidad, muchas veces no se sabe, y muchas veces no se va a saber principalmente en los casos leves, son muchas cosas, aspectos genéticos, epigenéticos, aspectos de maltrato, violencia, toxinas, alimentación, nutrición, ¿sí? Cualquier cosita pequeñita que salga mal pues puede hacer que se tome un camino que lo lleve a uno a un tipo diagnóstico de estos, ¿no? Entonces, como psicólogos y demás tenemos que apoyar a los padres en relajarse, ¿no? en que no es bueno ni buscar causas ni culpas ni nada por el estilo, sino simplemente seguir adelante con su hijo con el diagnóstico. En los casos moderados, ¿sí? Por lo general se deben a lo más común, la mayoría son síndrome Down o X frágil o Klinfelter. Y en los severos y profundos la mayoría son a trastornos genéticos, hipnomosómicos y síndromes raros, enfermedades raras mucho más comunes, ¿no? Que van a ir muchas veces esto va acompañado de otras malformaciones, malformaciones en los brazos, en el cuerpo, en la piel, muchas tienen malformaciones en la piel porque son síndromes neurocutáneos, sotos, neurofirmatosis, etcétera, que es verrugas y manchas, manchas como achocolatadas, etcétera. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No he Gracias.